bueno amigos les doy nuevamente la bienvenida al canal y en esta ocasión vamos a probar los helados nuevos que ha sacado Bressler no sé si conocerán la marca Bressler es una marca que hace helados de diferentes tipos de chocolate de fruta relleno de vainilla o de otros sabores que existan y de verdad nunca me imaginé que Bressler iba a hacer estos helados inspirados en dulce clásicos que hemos comido cuando pequeños y les quiero mostrar el primero que tengo acá y son cinco los que vamos a probar este helado nunca me imaginé que Bressler lo iba a hacer el doblón se imaginaron un helado de doblón cómo será no lo sabemos y esta es la marca que está acá Bressler creo que en otros países se llama diferente ahí díganme en los comentarios si me ven de otros países también también tenemos el fruguelé la gomita fruguelé que cuando comiamos cuando pequeños y también seguimos comiendo como sabrá no lo sabemos también tenemos la gomita fripi 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 mejor dicho también Bressler lo hizo nuevamente no sé qué está haciendo Bressler para que nosotros probemos su helado nunca me lo imaginé tampoco pero son súper ricos las gomitas que también venden de fripi también tenemos la creo que son gomitas ácidas que son los look también lo creó Bressler imagínense lo que hace para hacer estos helados Bressler son nuevos estos helados les digo al tiro salieron hace como alguna semana atrás y la tienda de la torta que de verdad no puedo decir de que este helado nunca pensé que Bressler lo iba a hacer un helado de Zuni que son creo unas caluguitas de si no me equivoco de manjar algo así me corrigen en los comentarios igual pero he comido de esto y de verdad el Zuni es muy rico y nunca me imaginé que nuevamente Bressler lo haya hecho crear un helado de Zuni así que vamos a probar estos cinco helados y me faltó un helado que no lo encontré que también había salido hace meses atrás que era un helado de frac también quería probarlo pero no lo encontré en ningún lado y tuve suerte de encontrarlo en mi comuna donde vivo el Loprado pero la verdad nunca me imaginé que Bressler iba a hacer esto helado y para que siempre los que sepan que no ven estos videos bueno no es un comparando va a ser un probando esto helado Bressler no me está pagando ninguna marca me paga para que sepan yo siempre lo hago por extensión por diversión y para probar esto helado y también comparar en la serie de comparando también las comillas todo y como les digo ninguna marca me paga yo lo hago por extensión para que lo tengan en cuenta también así que comencemos con este video bueno amigos el primer helado que vamos a probar es el Flippy actualmente Flippy de Ambrosoli yo creo que no sé cómo lo habrán hecho con el marketing para hacer este helado la verdad porque las gomitas Flippy son de Ambrosoli yo creo que algo debió haber hecho Bressler para hacer este helado algo no sé pero veamos cómo está este helado de Flippy el aspecto se ve bastante bonito tiene el mismo aspecto de las gomitas que uno comía cuando era pequeño ahí tiene la partecita blanca y el fondo azul y dice que es sabor lindo así que veamos cómo está este helado y como siempre Bressler incluyendo el nombre de los palitos también que eso también es bonito así que probemos el primer helado de Bressler inspirado en los dulces que comíamos cuando pequeños así que nada aprovecho tiene el mismo tiene el mismo sabor que cuando comíamos las gomitas tiene el mismo sabor está bastante bueno muy rico de verdad no le voy a poner nota a ninguno no estamos nada comparando nada de eso pero encuentro que está bueno tiene el mismo sabor que la gomita como les dije anteriormente y de verdad muy bueno este helado aproximadamente me costó 350 pesos chilenos para que vean y le voy a poner también la conversión en dólares no sé cuánto estará costando en otras comunas porque yo lo vi 350 y no variaba el precio la verdad así que díganme si en otras comunas los helados de Bressler los nuevos están elevados o no ahí igual les voy a estar diciendo los precios por cada helado que vayamos pasando así que nada pasó la prueba del flippy está muy bueno y ahora pasemos con el segundo helado bueno amigos el segundo helado que vamos a probar a continuación es los LUP que supuestamente están en una gomita ácida y también son de Ambrosoli veamos cómo está este helado de LUP y si tiene algo ácido porque yo me acuerdo que está si no me equivoco eran gomita o no corríjanme en los comentarios amigos por favor ya hace tiempo que no como de estos dulces los LUP son ácidos así que esperemos que no nos defraude el LUP pero tiene el mismo aspecto que tiene el centella pero o sea el mismo color verde y amarillo parece bastante bueno ven que se me está deditiendo un poco así que nada probemos el LUP y nuevamente aprovecho me sabe un centella no sé si han probado los helados centella de Sori el mismo sabor no cambia tiene el mismo sabor que el centella se los juro el mismo sabor que el centella como que no cambia nada no tiene ni ese acidito que incluía en la gomita pero me sabe un centella como les digo de verdad si lo van a probar pero que estén de acuerdo conmigo porque de verdad parece el mismo sabor que tiene el centella y este también me costó 350 pesos chilen o sea que lo vayan a ver igual para seguir la prueba pero tiene el mismo sabor que el centella así que nada espero me habría gustado que haya tenido un acidito pero no tuvo el acidito así que nada así que igual estamos probando no estamos criticando nada de eso pero eso básicamente ahora vamos a pasar con el tercer helado el tercer helado que vamos a probar y me hace alta ilusión es el del frugelé también de brele pero la marca que los crea las gomitas son ambrosoli también y elegido frambuesa había de manzana habían de distintos sabores hasta hay una casata de frugelé imagínense no sé cómo será esa casata que tendrá el mismo sabor o no pero probemos a ver cómo está este helado de frugelé wow me gusta cómo se ve ese color miren está muy bonito este color miren está increíble y como siempre el loguito de brele ahí en los palitos pues es bastante bonito de verdad es como una majestuosidad ver este helado así bonito y perfecto hay no le he dicho de los empaques los empaques que los traen la verdad son muy bonitos es como igualito a lo que también traen la gomita pero igual bonito el empaque así que nada vamos a probar este helado y espero que esté muy rico aprovecho nuevamente está rico no sé que le falta pero está bueno si está rico está muy bueno pasa el helado de frugelé y está muy bueno nunca pensé que iba a probar este helado de verdad pero está muy bueno este frugelé la verdad se los recomiendo para que lo prueben aunque tienen que probarlo yo creo que le va a hacer la ilusión de cuando uno está como pequeño comiendo esos dulces y ahora cuando grande hacen esto de helado wow imagínense como nos quieren llevar a otro nivel ¿cachan? pero está bueno me gusta me gusta el helado de frugelé así que vamos a avanzar con el cuarto y penúltimo helado el cuarto helado que vamos a probar y también me hace una nueva ilusión igual que el frugelé este helado de doblón que ojalá sepa el mismo sabor y que esté muy rico de verdad y el empaque como siempre está muy bonito el doblón lo hace la marca costa pero lo produce bretler los helados claro no sé cómo habrá sido lo mismo del marketing como les digo pero espero que haya sido muy bueno vamos a ver cómo está este helado tenemos un problema Houston miren se estuvo rompiendo así que puede tener que mantenerlo con el empaque pero necesito que miren esta parte de arriba y esto de acá también es vainilla esperamos que el mismo relleno pero de verdad lo tengo que afirmar acá para que no se me caiga y todo pero de verdad se ve bonito así que lo vamos a probar rápido para que no se me caiga así que nada provecho la parte de chocolate que está acá es lo mismo que el doblón el mismo sabor la vainilla igual también lo mismo está bastante bueno uno lo recuerda al tiro cuando los comía antes y ahora probarlo como un helado una maravilla como uno diría pero está muy bueno este de doblón también lo pasa y de verdad nunca me de verdad nunca se me pasó la cabeza de que esta compañía pueda haber hecho esto de helado cuando éramos pequeños comíamos de estos dulces que nos hacen recordar ahora y uno cuando ahora está más grande probarlos como helado es como raro pero diferente y algo nuevo pero eso está muy bueno así que doblón que también pasa en la prueba me gustó como está así que no voy a tener que guardar bien acá porque se me voy a caer vamos a pasar con el último helado que ustedes ya sabrán cuál es y lo quería dejar siempre para el final porque quiero ver la ilusión de cómo será ese sabor si el mismo o no así que nos veremos con el último helado bueno amigos esto lo quería dejar para el final y el último helado que vamos a probar es el sunny o zuni de brele también pero la marca que creaba esto esta caluga de manjar es calaf y también tengo acá un sunny para que lo vean como es y está el helado y aquí está el zuni pero creo que vean primero el zuni como es ven una caluguita muy pequeña de manjar y es súper rica como quito una mastica y es súper blandita se los quería mostrar para que viene y ahora quiero ver la ilusión de cómo es este helado parece que está derretido un poco igual lo dejé a todo el rato en el congelado pero no sé qué onda así que vamos a probar lo único que pido que tenga el mismo sabor parece que se derritió no se me derritió bueno me tengo hecha la culpa a mí que nunca pensé que iba a estar así pero lo dejé a todo el rato en el congelado así que probémoslo y nuevamente les digo provecho sin palabras sin palabras tiene el mismo sabor tiene el mismo sabor de verdad este helado se lo recomiendo y el que está más elevado me costó 690 pesos para que vean pero está muy bueno de verdad si quieren probar estos helados y el zuni se lo recomiendo porque de verdad tiene el mismo sabor que la caluga de verdad tiene el mismo sabor que la caluga así que nada vamos a finalizar este vídeo y les voy a decir las conclusiones probando estos helados bueno amigos ya para finalizar este vídeo de verdad me sorprendieron estos helados nunca pensé que iba a ser tan rico primero vamos a empezar con el flipi este está muy bueno también inspirado en la comita está muy bueno tiene el mismo sabor el loop me defraudó un poco pensé que iba a tener un poquito de ácido que tenía la comita pero no pasó la prueba pero de verdad estaba igual rico y sabía igual al centena de verdad tenemos el frugilé también que también me gustó el frugilé de verdad muy rico muy bueno el frugilé de verdad se los recomiendo el cuarto que de verdad me sorprendió más que no puedo decirlo el doblón que de verdad también tiene el mismo sabor prueben estos helados amigos de verdad prueben el doblón de verdad se lo merece muy bien y el último que de verdad que pensé que iba a ser por otra cosa tiene el mismo sabor el sunny no lo va a superar nadie pero de verdad tiene el mismo sabor no puedo decir nada porque espero que ustedes puedan probar esto helado y podría decir que el loop está de lo último el flip está como de los cuartos el frugilé de tercero el doblón segundo y el sunny primero como les dije no es común comparando de ay que esto está bien que esto está mal o nada me conocen no me gusta criticar tanto como les digo y eso básicamente ustedes saben que nos hacemos esto no solo para criticar solo para entretener y ustedes también puedan probar esos productos que yo pruebo igual y los pueden encontrar en algún supermercado en algún almacén y todo eso y nunca pensé que iba a grabar este vídeo de verdad un amigo youtube me recomendó este vídeo el Felipe Pipe si está viendo este vídeo muchas gracias por recomendarme este vídeo y resulta de que quería probar otro más que era el de frac pero nunca salió el de o sea no estaba en ninguno en ningún almacén no lo encontramos ninguno y déjenme en los comentarios que les pareció este vídeo espero que helado de estos les gustaría probar a ustedes que les haya gustado por ejemplo agradecido por hacer este vídeo compartirlo con ustedes y como les dije al principio esta marca no me paga lo hago por entretención y por diversión así que eso amigos espero que les haya gustado este vídeo si es así deja tu me gusta comenta y si te gusta el contenido y eres nuevo te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita para que no te pierdas ninguno de estos vídeos que subimos cada semana y que la familia siga creciendo cada vez más compártelo con tus amigos para que se enteren que estamos subiendo este contenido varios de vídeo blogs recetas y comparando y síganme en mi instagram para que sepan publicaciones de vídeos nuevos entre otras cosas más que suben a esa red social que es el instagram así que nada amigos voy a dejar el refrigerador de este lado de verdad muy bueno así que nada yo me voy despidiendo espero que les haya gustado cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo ahora no sé qué voy a hacer con todo el lado